Que tristeza Que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir Te ruego Y si no has de volver Me cortaba en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy sola sin ti Yo la vida no la quiero así Sin muerte Sin muerte Cariño Prefiero La muerte Sin muerte Cariño Prefiero La muerte Que vivir sin verte Que lindo es quererte así Ay, ay, ay De tristeza saber Que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir Te ruego Te ruego Y si no has de volver Me cortaba en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das A muerte ¿De qué sirve ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy sola sin ti Yo la vida no la quiero así Sin muerte Sin muerte Cariño Prefiero La muerte Sin muerte Cariño Prefiero La muerte De vivir sin verte Y es que sin ti Soy mala Soy mala ¡Suscríbete!